Mina a la cancha, Narciso Mina con el número 17 en el equipo ecuatoriano. Desde la derecha se tira con todo hacia adelante la liga, viene un lateral, va la pelota al área, entró Alves, picó, se quedó para Mina, descansó el alto gol. Gol de liga de cabeza, Mina la primera que tocaba al Moreno, la mandó a guardar contra el parante izquierdo. Gol del equipo ecuatoriano, gol de Mina, 9 minutos, liga 1, River 0. Increíble ahora, ¿no? Va a sufrir con lo que viene, 9 minutos. Lo había tenido Alario, lo había tenido Mora, el arquero era pura, de un lateral, picó a Sánchez. Yo pensé en el penal de mercado que la quiso sacar de zurda. Mina la primera que tocó después del cambio de cabeza, abajo no llegó Barrobero, que la tocó, gana Ligo 1-0. Se viene para el gol, Alves, se escapó, cayó en el área, cobró penal el árbitro, cobró penal contra Alves. Penal para la liga, cobra Roldán para igualar la serie del equipo ecuatoriano. Para igualar la serie va Alves. Se golpeaba al pecho pidiéndolo él al penal, Alves, en una jugada muy discutida que para nosotros no hubo falta de Craneviter. Vendrá el Pity Martínez en la cancha en River. Igual a la serie con este penal, Liga, tomando carrera Alves. Será gol de la liga para poner el partido 2-0 arriba. Tomando carrera Alves. El uruguayo Alves, el número 28 tiró a Alves. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, a la izquierda, Baloguera, para el otro de palo, afuera. ¡Saque de meta para River! ¡Y meta, se meta a hacer el nuevo programa Procre, cambio de Volkswagen, Alves. Usted, el kilómetro que está esperando, la tasa más baja del mercado, www.alradigital.com, 41.174.100. ¡Geniales, señores! ¡Geniales! Abrió tanto el pie, que la tiró afuera, tuvo una en el palo, este penal, River. ¡Liquidalo! Sí, quedó para Cachete Morales, se la llevó, tenelo, mercado ahí. Se cae solo Cachete Morales, marca Mayara. Saca la larga Mayara, la saca larga Mayara. La pone para que la peine al aire, al aire, juega la brota, para Tamaré Viudés. Marca Cangá, Cangá para Quiñones, se le caen los pantalones. Quiñones le va a pegar al arco. No tiene Quiñones, la tiró para el empate de la liga, Barovero, se juega todo. No pierde Barovero, la saca después. El jugador mercado y despeja Mayara. Tremendo final. Se me caen los calcetines, punto. Me da un bobazo, Lito, me da un bobazo. Yo pensé que era de Barovero, que todo se terminaba. ¡Van de nuevo! Y viene la liga, se lleva la pelota Cachete Morales, ataca, insiste el equipo de sube el día. Juega la pelota hacia adentro para Quiñones, viene marcando el ritmo, que saca a balanza. Y saca la pelota Sánchez, aguante, aguante nada Carlin. Sánchez jugando la pelota para el Pisti Martínez, la tiene Martínez, Martínez se la lleva a foul. ¡Foul! Me parece que es la infracción de la victoria. Me parece que es la infracción para pasar a la otra ronda. ¿A quién echó? A Quinteros. A Quinteros. Lo echó a Quinteros con ese o sin ese, no importa. Lo echó al número 14 por la falta ante el Pisti Martínez, turco. Es como un penal, es como un penal, un desahogo. Quedan 20 segundos afuera Quinteros. Bien, Pisti Martínez en una contra, lo fue midiendo, lo fue aguantando. No se les ocurra, haganlo corto, que termina, cortito, que termina. La pide del Pisti Martínez. Campetea, terminó, pasó a River. Pasó a los cuartos de final, River. Perdió uno a cero en Quito. Aguantó con los goles de Mora y Alario. Y River está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El último campeón se defendió como pudo. Errumpen al Alves para Liga. Señales milagrosas otra vez para el equipo del Murieco Gallardo. Festejan los cintas de River. El Viagra aguantó como pudo. River se tomó la azulina normal. Daba la sensación que era un partido para tomársela de las 36 horas en Quito. Tremendo final, dramático, emocionante, con suspenso, con un terrible acoso de la Liga en el final del partido. Y River defendiéndose como podía. Lo ganó Liga con el gol de Mina. No le alcanzó porque prevalecieron los goles de Mora y Alario. La encuesta que dice que River ha ganado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, Turco. Usted lo ha dicho. Es que el partido y medio, el partido de Buenos Aires, el primer tiempo de aquí, no daba para sufrirlo como lo sufrió. Hay dos motivos esenciales, claros, determinantes. Todo lo que erró acá, porque lo pudo haber definido para viajar a Quito, todo lo que erró en el Monumental, y lo que también tuvo en Quito en el primer tiempo, le dio vida a la Liga. Y un gol sonso, un gol tonto de lateral, era una floja reacción primero de Valanta que no cabeció, de Mercado que no se rey de Barobero, que llegó tarde, eso le dio mucho oxígeno. Se fue con todo, después ligó los tiros en los palos, un penal errado, la objeción que no hay global mereció pasar River. Tremendo final, empiezo a sacar la conclusión que 2.800 o 3.200 de altura da lo mismo, porque River ha terminado extenuado el partido en Quito, Silvio. Sí, se siente mucho. En Oruro perdió, aquí también perdió, es muy difícil. Y además, cuando vos tenés algunas situaciones y fallás, lo terminás sufriendo el doble, y eso es lo que le pasó a River, porque lo tuvo Mercado en el primer tiempo, porque en los primeros 5 minutos del segundo lo tuvo primero Alario, después Mora, y al no meterla, y no meterla le dio ese oxígeno y ese aire. La gran figura de River para nosotros se llama Jonathan Maidana. El capo de América, el guapo de América, el partido impresionante que hizo Maidana, la figura de la cancha, de este River, que vuelve a recibir señales milagrosas en Quito, en Ecuador, que defiende su título de campeón de la Sudamericana de manera tremenda y dramática en el final de Quito, aguantando como podía cuando se le venía con toda la liga. Errumpe nada, además. El jugador Alves cuando lo ganaba 1 a 0 el equipo de su beldía y cuando podía cambiar la historia. Allí estuvo esa señal milagrosa como alguna vez estuvo en México, estuvo esta vez en Ecuador para que River pueda pensar seriamente que puede llegar muy lejos en esta Copa Sudamericana, Turco. Se la sacó de encima la altura, se la sacó de encima. El rival siempre fue inferior en el global. Aquí River lo pasó por encima. En el Monumental lo pasó por encima. En la cancha de River lo pasó por encima. Por eso yo decía que se había quedado corto. donde era por lo menos para ganar por un gol más y para ya liquidar la serie. Al no liquidarla, aquí en Quito le dio oxígeno, pero ya está. River pasó de pase.